Bueno, ahora sí, continuamos con la quinta parte de la historia de los Samuráis Honor. Ahora sí creo que nos vamos a pelear contra Apollyon o no. Apollyon had been as generous to her own people as she had been to ours. ok esto parece otra de ese tipo de misiones de reconocimiento lo que me hago cuenta es que la que cuenta toda la historia es a polio o sea ella al final va a ganar se supone y está contando la historia de cómo fue la guerra uy mata a todas las patrullas de caballeros ok vamos a ver si lo podemos agarrar por arriba y así como quien no quiere la cosa was funcionado funciona a no son un montón los samuráis Los ciudadanos de Ashfeld han perdido mucho la tierra para la seguridad de mis muros. Porque somos sus protegerlos, ¿no? Listo. ¿Cuántos más faltan? Uno más, creo. Vamos a ver cómo se ubican. Ah, esta es la Peacekeeper, la pacificadora. Esta es, este, súper ágil. Me estoy bloqueando, por Dios. ¡Vamos! ¡Chao! Nuevo objetivo. Encuentra Momiji. Ok, ¿dónde está Momiji? Ah, está por allá. Vamos. ¡Uy, miércoles! ¿Dónde están los arqueros? Ah, no, no es por aquí. Me estoy yendo por otro lado, creo. Ok, es por acá. Ahora sí. Aquí hay unos... unos frascos. Unos... contenedores. Está. Más acero. Ah, no. Encontraste un elemento de emblema. Listo. ¿Ese es Momiji? Ok, vamos. El castillo no fue tan abandonado como pensábamos. Asegura el castillo. Estos son maraudos, no knights. Los demás son cuerpo a cuerpo. Ya está, ¿no? Listo. Los demás son cuerpo a cuerpo. A ver, ¿puedo lanzarme contra uno? Oh, está Momiji solita. ¿Por qué se cambió? Momiji se bajó a tres y yo solo a uno. ¡Ah. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya me dado cuenta, por qué cambio de objetivo! ¡Ah! 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 ¡Oh! Quizás antagonizando los lindos ha sido un error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ala mierda! ¡Cuántas son dos segundos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, porque me deja así Yo decido que Nuevo objetivo Escolta a momillas hasta el puente Ok, vámonos You go, I'll catch up Momillas, ya no hacen nada Todo por el flechazo Este con su escudo me tiene loco Corre, corre Chao A los caballeros entonces también se están revelando Vamos a hacer los tres clanes contra Apolion Creo ¿A dónde tenemos que ir? Por acá no es ¿Dónde es el puente? No hay de otra, ¿no? Es por acá Uy Por acá no creo que sea Vámonos a ver Si hay algo por acá Ah, ya está La única razón por la que creo que no era por ahí Era porque hay demasiada gente Ok Vamos a tener que bajarnos Pero Ahora sí Ahora sí Por acá sí Vamos ¿Qué? A la otra Vamos a ir ¿Cuántos somos, por dios? ¿Dónde está mumi que se está muriendo? ¿Cuántos somos, por dios? 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 Bueno, ya me bajó casi toda la vida por tratar de botarlo ahí Ok, ahora sí vamos a pelear ¿Cuántos somos, por dios? 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 ¿Cuántos... ¿Cuántos somos, por dios? ¿Cuántos characters por dios? Ok, cuántos tenemos. ¡Suscríbete al canal!